Seguimos esta conversación con Roberto Santana. Roberto, en el plano penitenciario, ¿cuáles son tus responsabilidades fuera del país? Bueno, como coordinador de la Academia Regional Penitenciaria, en este momento estamos trabajando, colaborando, en la conclusión de establecimientos de prisiones para unas 4.500 personas en el Paraguay, en dos distritos distintos. Es un proyecto que yo inicié en el año 17. En el año 17, intervinimos en el diseño, en la asesoría, en el diseño, en todos los componentes técnicos del diseño penitenciario, son prisiones de mediana seguridad con módulos de máxima dentro, en plantas superiores. Por más que hemos dicho, es duro este tema, porque llegan a los ministerios, no en este caso de Paraguay, personas sin la experiencia, sin el conocimiento. Y no sé si tú viste, recientemente en un país de Medio Oriente, se fugaron una cantidad de prisioneros de una prisión de máxima seguridad. Bueno, el asunto es que ahí también trabajamos en la creación de la escuela penitenciaria y en la formación de la primera promoción de funcionarios penitenciarios. Por igual, continuamos ayudando a Panamá, en este caso, no únicamente con el sistema penitenciario de adultos, sino también con el de menores y adolescentes. Y así también estamos en proceso de colaborar con Perú. Dentro de unos días tendremos aquí una delegación de Perú que va a estar interactuando con nosotros. Eso es gracias a las gestiones de la Cancillería y su área de cooperación bilateral. También está ahí el Ministerio de Economía. Y así seguimos avanzando. Bueno, estamos en este caso en contacto para ayudar a resolver el problema de Ecuador. Es un tema muy lamentable. De hecho, han muerto más de 200 personas dentro de los mismos establecimientos penitenciarios. Y de esa manera, pues, ayudamos a los diferentes países que lo solicitan. Tenemos convenios con el gobierno de Honduras. Tenemos acuerdos con otros lugares. Hemos tenido el apoyo de una serie de países y de organismos internacionales, como el mismo caso de Naciones Unidas, el caso de Unión Europea, en el Reino de los Países Bajos y así por el estilo. Es decir, mantenemos un seguimiento. Ahora mismo estaríamos completando unos 16 países en cuanto a asistencia. Mantenemos también el Foro Internacional de Expertos Penitenciarios. A través de ese foro estuvimos dándole asistencia a los países en el manejo del COVID dentro de las prisiones. Eso ayudó bastante a limitar el impacto. Y seguimos en eso. Y por igual, pues, en la medida de lo posible, también aquí en la República Dominicana, en la medida que ellos lo necesitan. Pero volviendo al país nuestro, he visto que la Dirección General de Prisiones y lo que se conocía como el nuevo modelo penitenciario se han fundido en una sola entidad. ¿Qué significado tienes? Bueno, es que acaba de salir una nueva ley. Es decir, hace unos cuantos meses salió una nueva ley. Y mediante esa nueva ley se... se... hay que... se le dio proceder ya a la fusión de los dos sistemas. Yo tengo mis inquietudes en cuanto a ese proceso. Creo que sí, que en un momento tiene que ser un solo sistema. Pero el cómo ir acercando una cosa y otra es un tema delicado. Particularmente, siempre he sido partidario de que personal del nuevo modelo no debe de juntarse con el personal de las prisiones tradicionales. Es decir, personal del nuevo modelo que tú conoces cómo se forma y tú sabes cómo se se utiliza. Tú lo conoces, Jaime. Tú no lo puedes juntar con una cárcel tradicional gobernada por policía, para decirte algo. ¿Verdad? Que no tienen formación, que donde no hay programa, etcétera. Policías y militares. Militares y donde en general hay una corrupción sin control. Eso le hace daño al nuevo modelo y hay que buscar la manera de que ese proceso de fusión no le haga daño a los componentes del nuevo modelo penitenciario. Ese proceso de integración debe de... entiendo yo, ¿verdad? Debe seguir avanzando con el debido cuidado. Un funcionario del nuevo modelo no hace nada dentro de una cárcel tradicional. Nada. Que no sea arriesgarse y que se corrompa. Claro, son muchachos honestos. Cuando digo que se corrompa, quiero decir el alto riesgo y la alta presión. ¿No entiendes? Porque ahí no hay nada. Ahí no... Por ejemplo, en el nuevo modelo, en general, ¿verdad? Como tú sabes, no se permiten celulares, ni siquiera al personal. Todo el mundo tiene que estudiar, todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene que levantarse una hora, tienen desayuno, comida y cena. Pero en el sistema tradicional no hay nada de eso. Cada cual se levanta cuando quiere. El que quiere trabaja, y el que quiere no trabaja. El que quiere estudia, el que quiere no estudia. Y en el sistema tradicional, la gente cuando va, que es lo que todo el mundo sabe, cuando las visitas, las familias, van a la fila. Tienen que pagar tres veces para llegar. Porque el policía que está ahí, el militar que está ahí, desde afuera le dice, y mi refresco, no le dice, dame dinero. Y mi refresco, ¿dónde está mi refresco? Y después que llega a la puerta, vuelve y le piden. Y cuando va para la casa de guardia, vuelve y le piden. Y si se acabó el dinero en el camino, tiene que devolverse, porque no lo dejan entrar. Entran prostitución. O sea, cosas que todo el mundo sabe. Durante años, entonces, tú no puedes mandar un personal, el personal penitenciario, a lidiar con ese tipo de situaciones. Es lo que siempre he dicho. Entonces, yo exhorto a que se lleve con el debido cuidado ese proceso de integración para que lo que hemos logrado con el nuevo modelo no se perjudique. Bueno, la misma Procuradora General de la República ha dicho que no le interesa a la Procuraduría seguir teniendo el manejo del sistema carcelario. ¿Tú crees posible que, como en otros países, las cárceles sean operadas por el sector privado? El punto de vista de la Procuradora es un punto de vista correcto. Los fiscales, el que persigue, no puede ser también el que rehabilita. Tú, como fiscal, no le puedes decir a un privado de libertad media, yo fui el que te perseguí durante seis meses y el que propuse que te echaran diez años y estoy aquí para rehabilitarte. Eso crea un problema de confianza, crea un problema de credibilidad en cuanto al que hace el tema. De manera que estoy de acuerdo totalmente y siempre lo he estado en el sentido de que la Procuraduría no debe manejar el sistema penitenciario. Naturalmente, tampoco estoy de acuerdo con que debe ser manejada por el sector privado, sino que debe pasar a una entidad independiente. Aquí se borró el Ministerio de Justicia que existía. Es el Ministerio de Justicia, un Ministerio de Justicia que debe de encargarse del manejo del sistema penitenciario. Si no es él, debe ser una entidad autónoma tipo descentralizada, tipo el defensor del pueblo, tipo la defensa pública y existe en varios países de América Latina bajo la modalidad de INPEC, es decir, Instituto Nacional Penitenciario, un instituto que se encargue con profesionales, con educadores, con psicólogos, con con gerentes, con con médicos, con personal de producción y con personal de seguridad que se encargue de llevar adelante esto, porque tú no puedes estar con una mano con el garrote de la persecución y con otra mano pasándole la mano diciendo yo te perseguí pero mira, yo mismo te voy a convertir en bueno. De manera que Emiliano tiene razón y lo que uno espera es que así como ya la construcción de las prisiones fue sacado de la procuraduría que es una idea que he planteado durante muchos años y que la procuradora correctamente lo solicitó y que el gobierno lo aceptó y que fue finalmente transferido después de dar tumbos por ahí por el Ministerio de Obras Públicas fue transferido al Ministerio de Vivienda y Edificaciones recién creado pues ese es el camino ¿verdad? porque la la misma procuraduría no tiene la necesaria infraestructura técnica para llevar esos procesos constructivos masivos por ejemplo ahora mismo hay que construir alrededor de 19 establecimientos penitenciarios nuevos ¿cómo la procuraduría va a sortear eso con éxito? tiene que hacerlo el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y que el gobierno sintonice un programa ¿verdad? para concluir construir y concluir esas edificaciones o región ¿verdad? y que se las entregue al organismo correspondiente yo tengo la esperanza de que incluso en el marco de este mismo gobierno pues ya la procuraduría se desembarace del tema penitenciario